La vidaña tiene un componente que es el social, que es obviamente, que es de voluntariado, de hacer talleres gratis, de grafiti, de muralismo, con niños y adolescentes. Pero yo no sé, el arte es tan sanador, es demasiado bonito porque me hizo dar como una catarsis. Lo que yo quiero que ellos recuerden de mí es el rap. Aba, flor a la vida, bajen las armas, hablemos mejor en vida, no nos matemos uno al otro, porque o sea, no vamos a acabar todos nosotros. Aquí en el planeta sabes en toda su paz, se respira amor, también se respira lo que es paz. Pues miren el momento, así yo lo hago extraordinario, siempre trayendo paz a todo el vecindario. Que el rap siempre esté en sus vidas y sea pues como un método de desahogo. Que el rap sea un confidente al que ellos le puedan expresar sus problemas, lo que viven, su cotidianidad. Que en el rap pueda, que el rap sea su mejor amigo. Improvisarlo, llegué aquí yo, la cámara graba porque sabe que yo acá estoy el mejor. No es por nada ni tampoco por presumir, Juanjo y Johan Corazzi son los mejores de aquí. La formación sostenible que estamos haciendo acá con el Iber Sosbos, que se llama Yo Cuido, estoy generando pues clubes de formación donde los mismos estudiantes promueven tus conocimientos. Por ejemplo, por mi parte el rap. Yo quiero que con el rap, con el cine, con la fotografía y con los videojuegos, los jóvenes encuentren otra alternativa para distribuir su uso adecuado del tiempo libre. Antes yo no tenía pues una vida tan buena, incluso fui expulsado de la institución por decirlo así. Pero me volvieron a dar la oportunidad de reingresar porque en este colegio se maneja mucho lo que es la inclusión. Entonces no me estigmatizaron mucho y me volvieron a recibir en el colegio. Y conocí el rap por la corporación Zonbatá, que vino a acá dar clases de rap como lo que estamos generando en este momento. Y preferí el rap como alternativa para usar mi tiempo libre y preferí el arte antes que la calle y que la violencia y que las drogas. ¡Suscríbete! 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 Lo que hicimos para que ellos vinieran al proyecto fue hacer una invitación por cada salón, a animar a los que vinieran que vamos a enseñar a rapear, a producir música, a actuar, a hacer un guión, a tomar fotografías, a elaborar videojuegos. Entonces pasamos por cada salón incentivando pues el arte y la cultura. Y ellos vinieron acá y ya no quieren salir de acá, ya quieren estar siempre rapeando, estar siempre actuando. Bueno chicos, el día de hoy vamos a empezar con una improvisación. Ustedes se van a hacer en parejas y nos vamos a parar aquí y yo les voy a dar una situación con un tiempo determinado y en una parte determinada. ¿Y qué vamos a hacer? A partir de la nada me van a crear un guión y un diálogo con expresión corporal, con emociones, con rabias, con sentires. Y lo tienen que hacer todo improvisado. Nosotros tenemos como la estrategia de hacer actividades en las que todos se sientan muy acogidos. Nosotros tenemos obviamente personas en el grupo que sufren de ciertas discapacidades, pero tratamos de que sigan y tienen incluidas por medio de juegos y por medio de explicaciones que sean como las que motiven a esas personas a desenvolverse en los papeles que les entregamos. Si quiere que la mantengan, que la mantengan. Es que a mí la meten a sus hijos porque sus hijos son feos. Personas que no pueden ver, por ejemplo, los videos que proyectamos, las películas, siempre damos una explicación como de lo que pasó y tratamos de que las cosas que proyectamos tengan sonido para que todos puedan entender la historia lo mejor posible. Incluso es muy bonito porque los compañeritos entre sí y ellos mismos entregan esas explicaciones y les enseñan a todos como lo que saben para que todos vayamos como avanzando al mismo ritmo. El fin de los grupos es incentivar a los jóvenes el buen uso del tiempo libre. Y el proyecto final que tenemos es articular la mayor cantidad de los clubes, por ejemplo, en un trago central que va a ser el documental, donde los del rap van a hacer el soundtrack, los de la fotografía van a hacer las tomas y los de cine van a hacerlo de la parte del guión y la actuación. Bueno, aquí estamos entrando al club de videojuegos, de elaboración de videojuegos. Estos jóvenes me llenan pues de orgullo pues yo veo que cada vez progresan más porque al principio en la primera clase decían no, a mí me da pena cantar, a mí me da pena todas estas cosas y yo les decía no, tienen que creer en ustedes, yo creo en ustedes, yo creo que ustedes van a ser grandes, pero falta el paso más importante, que ustedes mismos crean en ustedes. Dele play a eso. Ey, ¿qué va a pasar? Estamos menos. Ese nuevo presente que tengo, dejando mi pasado oscuro atrás, es un avance para mi vida y yo no quiero que sea solo un avance para mi vida, sino que sea un avance para toda la comunidad y toque los corazones de todas las personas. Por ejemplo, en el colegio no solo estamos manejando estos procesos de rap, ni de cultura, ni de hip hop, también en toda la Comuna 13 estamos haciendo una red de hip hop donde participan pues artistas que hacen parte pues de la comunidad y donde pues estamos intentando proyectarnos para avanzar juntos y crecer juntos como artistas. Que el rap siempre esté en sus vidas y sea pues como un método de desahogo, que el rap sea un confidente al que ellos le puedan expresar sus problemas, lo que viven, su cotidianidad. ¡A verlos de arriba! Yo cuidaré mi ser protegeré, yo cambiaré mi mundo, yo... ¡Nuro! Cuidaré mi ser protegeré, yo cambiaré mi mundo.